Muchas gracias, Presidente. Buenos días a todo el bufé, a todo nuestro colega. Presidente, yo no quería, no estábame el ánimo de expresar, de hablar. Pero dada una locución que me avergüenza a mí, yo soy parte de este Senado, donde una persona se exprese de servidores públicos que han venido a aportar. Yo estaba viendo a José del Castillo Sabiñón con vergüenza de compartir un bloque con una persona que ha venido aquí a dañar imagen de un ser humano que merece todo el respeto de una sociedad. Claro que sí, así es. A ti te falta, a ti que te digan a ti dos o tres verdades, hermano. Yo quiero que usted respete. Porque los tiempos de chantaje ya pasaron. Los tiempos de chantaje de tu gobierno pasaron. Los tiempos de chantaje pasaron. Ahí está el primer chantajista, que es tu líder, que anda como un gatito muerto, y el otro está preso por chantaje. Ese señor que tú estás mencionando es un hombre que tiene familia y tiene hijos, respeta la dignidad del ser humano. Es un profesional. Es un profesional. Que lo acusen. Tú tienes toda la voluntad y todo el conocimiento del Ministerio Público. Usted es un Ministerio Público adjunto, un procurador adjunto. ¡Acúsalo! Chantajeando, coño, un ser humano con todo el valor del mundo. Que tiene 10 millones, pero acúsalo. Él lo declaró. Tú lo que tienes que buscar impuestos internos. A mí me avergüenza a veces, hermano. Yo lo quiero bastante a usted y lo admiro. Pero me avergüenza a veces compartir yo que en un Senado hablar cosas, coño, indebida, incorrecta. Como lo ha hablado de un presidente. Como lo ha hablado de ese ser humano. Que se ha ganado a base de sudor y de trabajo todo el dinero que tiene y lo que está viniendo a servir aquí. Me avergüenza, hermano, estar aquí yo con usted. Con usted se prensa así de un ser humano. Que tiene paraíso. Todo lo que tiene a lo mejor es envidia de que sea un tipo exitoso. Que tenga millones de dólares. Que lo tenga o no lo tenga. Por respeto al ser humano. Por primera vez empezó en el 2020. Hace servidor público. Y toda su riqueza, si la tiene. Todo lo que tiene que investigar es que lo investigue en la Procuraduría Fiscal. Solamente eso, presidente. Me avergüenza eso. Gracias. Gracias. Gracias.